¿Cuáles son los preparativos de los 40 años? Estamos con los preparativos de los 40 años. Bueno, este año, o sea como el año pasado, debido a la pandemia, no van a haber eventos ni nada por el protocolo del corona. Así que el día lunes va a estar todo lo que sea intervención callejera, se va a llamar, todo lo que es el muñeco de nieve, que lo vamos a vestir por primera vez con los colores del barrio y poniéndole el número 40, ¿no? Así que los chicos están en ese preparativo. Y todo lo que he adornado de parte de las instituciones que representan al barrio, el Club Independiente, la Iglesia María de los Ángeles, la Escuela 159, así que vamos a hacer varias cosas. Estamos recibiendo acá en la sede o en el Club Independiente todo lo que sea el vecino que quiera colaborar con un globo o algo de color negro y rojo que representan al barrio. Bueno, bienvenido, lo esperamos.